amigos muy buenas tardes saludos para todos nos encontramos aquí en el guamuchil miren dónde estamos en la cruz la iglesia del guamuchil está allá abajo noelia está ahí y el dron lo acabamos de encontrar gracias a este joven miren dónde cayó allá están allá están los chicos hola está el drone y la batería bueno por ahí unas fotos no así como este cómo se llama los estos los que hacen los peritos gracias vámonos para abajo ok amigos miren entonces desde aquí venimos hoy hoy es al otro día de que el dron el dron se se apagó ya tenemos una idea bastante clara de lo que pasó toda la noche estuvimos checando pensando observando qué fue lo que pasó fue una ráfaga de viento fue una ráfaga de viento que mi cuñado fue para caidiza por muchos años sabe de helicóptero sabe de todo eso nos dice que hay bolsas de aire hay bolsas de aire entonces el dron al al sentirse vulnerable aceleró se movió y en una de esas si se logró voltear si se logró voltear entró en una bolsa de aire cayó se fue de picada hacia abajo no lo pudimos localizar anoche donde estaba porque la batería se le cayó la batería se le cayó entonces éste no nos detectaba la aplicación donde estaba ya por medio de hoy pudimos ver más o menos la ubicación donde estaba ahí abajo y subiendo subiendo hasta que me dio la señal me enseñó un vídeo caché donde indica que fue exactamente lo que pasó sale como se volteó como dio vueltas y se apagó entonces ya nos indicó que estaba aquí arriba nos dimos cuenta por el mapa del satélite este manchón hacia allá abajo gracias a un joven aquí vecino de y pues ya lo pudimos localizar se hizo feo no se despedazó pero como fue que la batería se le cayó eso es lo que no entiendo no ya vámonos voy a bajar de este lado porque tengo a noelia vámonos allá abajo al carro porfa si ya con cuidado vámonos allá abajo donde está el carro porque no puedo bajar ahí tengo a noelia aquí vámonos donde está el carro ya porfa con cuidado ahí levántenlo y bueno amigos pues así es como hemos recuperado el drone vamos a ver si funciona vamos a ver si quedó bien noelia no te muevas de ahí hija noelia muy valiente siempre acompañándome siempre deseándome buenas vibras les platico que noelia ahora todas las noches reza y siempre pide por todos aunque no los conoce un saludo hija cómo estás estás bien no tienes miedo brega manda un saludo a todos los que ven estudio neón sin pena y es que le da un poquito de pena bueno nada más saluda pues dile hola bueno vamos a ver vamos con cuidado hija vamos a apagar el vídeo para que yo te pueda agarrar bien bueno amigos desde aquí desde san francisco el guamuchil hemos recuperado el drone saludos cordiales para todos y este y nos vemos en el próximo vídeo saludos cordiales para todos miren estamos en lo máximo en lo más alto de de esta de este cerro de estas piedras ojalá no nos vaya a dar un temblorcito como el de ayer y desde aquí miren esta panorámica excelente de san francisco el guamuchil san francisco el grande san francisco el chico todo 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 esta área tan bonita palo de flor la junta guajolotitlán y todo esto bello saludos cordiales para cada uno de ustedes desde san francisco el guamuchil ahí vemos la casa de daniel al verdín en su azotea parece que va a tener fiesta hoy en buena hora por ellos y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo saludos para todos para cada uno de ustedes desde san francisco el guamuchil a ver noelia enfocando un poquito nada más agarro de aquí voy a saludar a los amigos que yo me vea saludos para todos gracias a dios bendito sea dios recuperamos el drone lo acabamos de encontrar gracias nos vemos en el próximo vídeo un saludo para todos hoy 7 7 es mi número 7 el 7 de octubre del 2023 saludos para todos nos vemos en el próximo vídeo vámonos hija vámonos 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 abuenos abuenos